Yo confirmo que la Plaza de Bolívar es el lugar mágico del país. Allá al frente mío está el edificio del Palacio de la Justicia, donde se encuentra el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Acá atrás de mí, naturalmente, está el majestuoso edificio del Congreso de la República, donde se aprueban o se niegan las leyes que rigen el Estado colombiano. ¡Ay, hombre! Aquí, en este momento, hay allí en una tarima, donde están cantando sabroso. Y esta es la Plaza de Bolívar. Aquí, en la Plaza de Bolívar, los niños persiguen las palomas por inocencia. Pero también los niños y las niñas. ¡Ay, hombre! Además, hay hombres y mujeres que persiguen las palomas por diversión, por diversión. Las hace volar, las hace salir de su éxtasis. Por diversión, las hace volar. Y hay gente que viene con perros y se los echa a las palomas. Entonces, las palomas vuelan desesperadas. Las sacan de su estado de éxtasis. Las palomas le tienen miedo a los perros. Nada más comerlos, se echan a volar. Salen de su estado de pasividad. Como si a la gente no les molestara. De que estén tranquilos. Y los hagan y tranquilizar. Pero esta es la Plaza de Bolívar. Un sitio humilde, sencillo. Una plataforma de hormigón. Y allá, al frente, está el prócer Simón Bolívar. Con su espada en la mano. Haciendo memoria. Que le ha dado libertad al país y a otras naciones. Aquí, esta es la Plaza de Bolívar. Donde sucede de todo. Muy amablemente. Muy amablemente. Sucede de todo. Las niñas y los niños Hacen volar a las palomas Por diversión Van detrás de ellas Las acosas las persiguen Y ellas van volando También Hay gente que trae perros Y se los echa a las palomas Y las palomas Se dan a volar Como si a ellos les gustara Como si a ellos les gustara Como si a la gente les gustara Que la sacara Cualquier otro fenómeno O gente De su estado de paz y a la gente De su estado de tranquilidad De su estado de tranquilidad Pero así es el mundo Pero así es el mundo La inocencia es enorme La inocencia es enorme La inocencia es enorme La inocencia La inocencia La inocencia Los niños son inocentes La inocencia Y los niños son inocentes Hacen volar a las palomitas Las acosas las persiguen Por inocencia Y que tal De los adultos Que también Hacen lo mismo Traen perros Y se las echan A las palomitas Y... Toc